Durante un almuerzo con el grupo de comunicaciones Corripio, la zona Ores también dijo que la industria hotelera ha ofrecido más de 250 mil empleos directos. Cuando contamos todo lo que induce el sector, hay una relación que puede llegar a los 600 mil empleados. La generación de empleo directa de la industria son 250 mil y puede llegar a alcanzar casi los 600 mil empleos cuando vemos lo que afecta. En otro orden solicitaron del gobierno potenciar y promover el turismo en Santo Domingo, especialmente en la ciudad colonial. Señalización, tú mencionaste el tema del tráfico, obviamente, nosotros tenemos que estar en una ciudad que sea amigable, no solamente para el que transita en un vehículo, que sepa hacia dónde va. Usted sale, nosotros porque vivimos aquí, pero usted sale de aquí y va a la ciudad colonial y usted por señalización no llega a ningún lado. Si nosotros tomamos un comparativo con Cartagena de Inglés, que es lo que vende, que es la economía, y de hecho sea de paz, si no se compara con las otras que es la primera de América, reciben más de un millón de turistas por crucero. O sea que, si nosotros hacemos el cargo, lo que nosotros nada más logré es el éxito de Cartagena de Inglés, estamos hablando de que aquí pueden llegar fácilmente un millón de turistas, de cruceristas. Con relación a la restricción en el acceso de ciertas playas del país, cuando el usuario no va a consumir en los restaurantes, ni es huésped de los hoteles de la playa, Azona Ores reiteró que los balnearios son públicos, pero que necesitan ser regulados para mantener su belleza y atractivo. Lo que sí debe hacerse es, y eso es universal para todo el mundo, sea turista, sea dominicano, sea lo que sea, y es que sí debe respetar las normas que se establezcan en la playa. Informaron además que el turismo externo no se vio afectado por las lluvias, aunque sí el interno por los daños en las vías de acceso. El Irabrito, Informativos de Leantillas. Gracias.